Estos son los 4 mejores estadios de Bayless Boards Turbo. Si, es el primer top 4 del canal ya que solo salieron 4 estadios en esta linea. Bayless Boards Turbo iba a sorprender al mundo con un sistema muy loco llamado Slingshock. Este sistema se basaba en que los drivers de cada base sean tan planos que alcancen velocidades inimaginables. Y esta velocidad seria potenciada por unos rieles que podían estar en cada estadio. Este locoso sistema fue super divertido tanto así que incluso levanto la marca Bayless en ventas. Si no, no estaríamos eh. Pero si, cada estadio era diferente. Unos tenían un riel y dos aceleradores. Otros tenían dos rieles y cuatro aceleradores. Y otros ya de plano eran una pista de carreras. Y por si aún te interesas el sistema Slingshock que vale totalmente la pena. Pues quédate por acá te diré cuáles son los mejores, sus precios aproximados. Para que tú veas y sepas cuál comprar. Si este video te resulta útil, ya sabes que acá no pedimos likes así todo genérico. Te voy a pedir que comentes un corazón naranja. De esta forma yo trabajaré como esclavo y te daré videos más seguido. Pero tienes que estar suscrito eh, si no, no vale. Y bueno, ahora sí, sin más dilación, ve a la cocina poder comer, aferrate bien a la silla, cierra el foco y apá la puerta, que vamos a comenzar. Número 4. Estadio Slingshock Azul. Los estadios de Baylet habitualmente suelen venir en sets gigantescos y bastante costosos. Pero como no todos podemos acceder a ellos, acá hay una alternativa mucho más fácil. Estamos hablando del estadio Slingshock básico que se consigue individualmente. Pero que el título de estadio básico no te engañe. Que es probablemente uno de los estadios más divertidos y retadores que he probado en mi vida. Teniendo un ring de batalla que en su centro tiene una relieve que impide dominar completamente el centro. Cosa que vuelve las batallas más desafiantes todavía. Además de que Hasbro ya aprendió de sus errores y esta vez los estadios sí tienen una profundidad destacable. No como los estadios planos del área de metal. Pero agárrate porque eso no es todo. También tiene un riel gigantesco que se encarga de direccionar la trayectoria del Baylet basado en ese carril. Inclusive teniendo la capacidad de llegar a una velocidad mucho más alta. Pero me dirás, Galaxy, ¿de qué sirve ese riel si no le llega a pegar al Bay del centro? Pues como te dije antes, acá por ese relieve no puede llegar completamente al centro. Ya que sería perjudicial y se acabaría tu resistencia rápidamente. Entonces los golpes están más que garantizados. También tiene dos rampas en donde los Bays con no tanta velocidad pueden subir. Y al momento de bajar lo harán con más fuerza. A pesar de que este estadio es el menos potente de la lista. Si no tienes para comprar un set, esta es una muy buena opción para ti. Realmente no te pierdes de nada. Con un precio aproximado de 9 a 15 dólares como máximo. Creo que es una opción bastante económica y sobre todo muy divertida para ti y para tu bolsillo también. Número 3. Estadio Furia sobre Rieles. Si el anterior estadio te pareció muy alocado, yo creo que este lo supera. El estadio de Furia sobre Rieles viene en un set del mismo nombre. En donde te incluyen a Siakiles y Wonderboltrek en su color original. Respecto al estadio, estamos hablando de uno de los mejores hechos en todo lo que lleva Billy Bors. Ya que por primera vez en la saga Bors se está implementando esto de la variedad. Haciendo que cada arena tenga un desempeño diferente tal cual pasaba en la serie antigua. En fin, este estadio es una completa locura ya que como podemos notar tiene dos Rieles de sentidos opuestos. En uno se pueden subir los Bays de giro derecho y en otro los de giro izquierdo. O sea, no hay discriminación. Aunque en una batalla todo puede pasar y quizá los Bays terminen yéndose al carril que quieran. El ring de batalla esta vez no tiene protuberancias por lo que puedes tener un combate más neutro, por decirlo de alguna manera. Aunque recuerda que los Rieles apuntan directamente al centro, así que acá mejor no te contengas y ve a atacar. Al igual que el estadio anterior, este tiene aceleradores pero algo diferente. Ya que estos son cráteres que con las puntas extra planas, estos Bays logran alcanzar más potencia y por supuesto salen de allí con mucha más velocidad. Dando unos impactos súper fuertes. La estética del estadio es muy buena, tiene una fusión de un gris y rojo dándole más ese toque de estadio donde se ven las carreras. El estadio Furia sobre Rieles es uno de los más divertidos que ha sacado la marca en años. Con un precio de 34 dólares, creo que es uno de los sets que más vale la pena comprar. Viene con dos Bays en color original, dos potentes lanzadores y sobre todo es divertido ese estadio de Rieles. Número 2, Estadio Coelición Cruzada. Este estadio es uno de los más gigantescos y más divertidos en todo lo que lleva Baylor Bors. Siendo un estadio que viene en un enorme set. Y al igual de enorme es su precio, pero de eso ya hablaremos después. Como podemos apreciar, esta es una muy buena obra tecnológica. Lo podemos ver en los Rieles que están hechos perfectamente para que los Bays no solo aceleren por allí, sino para que como dice su nombre, el estadio, puedan cambiar de dirección. Ya que estos Rieles están cruzados. Ya sea por la velocidad o por los golpes, estos pueden cambiar el carril. Reopinando contraataques, haciendo las batallas extremadamente divertidas allí. En cada lado tiene Rieles tanto para giro derecho y giro izquierdo, por lo que Nesu ya superó al puesto anterior. Una rampa que permite tanto subir y bajar a los Bays de los Rieles, y por supuesto, cráteres aceleradores. Las batallas aquí son extremadamente divertidas. Funcionando como un estadio normal y a la vez una pista de carreras en descontrol. El tamaño del estadio también permite que puedas girar muchos Bays a la vez con total confianza. Este se te viene con Left Astro y Right Artemis. Que por cierto, estos Bays se pueden juntar y puedes lograr hasta 8 Bays diferentes. También posee 2 Turbolanzadores. Y al igual que el enorme tamaño que tiene, este estadio también es algo costoso. Teniendo un precio aproximado de 48 dólares, sí está algo carillo, pero yo creo que vale la pena. Si tienes la capacidad de conseguirlo, siéntete muy afortunado, ya que es uno de los estadios más aclamados por la comunidad. ¿Y cómo no celo con tantos Rieles que tiene? Quiero uno. Finalmente, número 1. Estadio Turbo Campeones. No conseguí muchas imágenes de este estadio, pero esto es suficiente para ver la magnificencia de este producto. Este es un set que te da para hacer un torneo, ya que viene con 6 Turbo Bays. Pero hemos venido acá a hablar del estadio que es una locura. Teniendo un tamaño gigantesco como es el puesto anterior. Este tiene un enorme Riel y abajo de él están 3 cráteres aceleradores. Cada uno más grande que el otro. En el centro, un relieve como el primer estadio para más diversión. Y por el otro lado, una especie de rampa pareciendo una especie de cameo a lo que serían después los estadios Hyper Sphere. Sin duda alguna, un estadio único en su clase. Para hacer esta parte, debo agradecerles a Dummy Spot, Legendary Starbase y los hermanos mexicanos de The Black Hat Organization por pasarme sus videos originales y darme el permiso para ponerlos aquí. De verdad, muchas gracias. Si los quieren apoyar, estaré dejando sus canales en la descripción de este video. Sin duda alguna, el estadio de Turbo Campeones es uno de los mejores que ha podido sacar Hasbro. Es muy genial. Tuve la oportunidad una vez de probarlo y créanme que es una locura. Además, si no te gusta esto de los Rieles, te vienen con unas puertas para evitar su paso. Lo malo es que sí es algo difícil de conseguir, ya que solo salió oficialmente en unos cuantos países y su precio ronda los 80 dólares. Aún así, puedes tenerlo en cuenta, ya que viene con 6 Beyblades, lanzadores, un super estadio... Oye, quizá ahí es una ganga. Y bueno, eso ha sido todo el video de hoy. Ah, pero qué, ya te ibas a ir, ¿no? Tengo que darles un mensaje muy importante. Como sabrán, este canal estuvo atravesando tiempos difíciles a lo largo del año. Está a punto de morir y quedan en el olvido. Pero gracias a la ayuda de todos, logró levantar y estar a flota de nuevo. En esta ocasión, voy a enfocarme en agradecer a un named artist, que es la artista que hizo el nuevo avatar del canal. Este hermoso dibujo que está saliendo en pantalla, ¿no? Sí, ella lo dibujó y yo no. Así que háganme este favor de seguirle a su cuenta de Instagram. Creo que se lo debemos, porque quizá si no fuera por ella, este canal estaría, vamos, más muerto que Ryuga. Así que por favor, ir a su Instagram, síganla. Creo que también hace comisiones para algunos trabajos. Sube Beyblade, sus dibujos son muy buenos y que vía Vegetta. Y bueno, sin más, por mi parte, me despido. Ya estamos cerca del sueño de los 100.000, hora del modo multicuentas. Recuerden que los mejores comentarios aparecen siempre al final de cada video. Soy el Siempre Grande y con ustedes será hasta la próxima ocasión. Adiós.